El Cura Brochero El Cura Brochero, un camino a la santidad. Ser Santo Junto a los Pobres En la Sinagoga de Nazaret, Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, se aplica a la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Y entre los signos mesiánicos que Jesús da a los enviados de Juan Bautista, enumera que el Evangelio es anunciado a los pobres. Por tal razón, desde su mismo inicio, la Iglesia anuncia el Evangelio a los más necesitados, los desdichados. Y son los pobres, los enfermos y los sufrientes quienes reciben espontáneamente el anuncio del Reino de Dios instaurado en Jesucristo. Después del Concilio Vaticano II, fieles a esta relación mutua con natural entre la misión de la Iglesia y los pobres, los obispos argentinos, como todo el Episcopado de Latinoamérica, asumió con renovado vigor dicha predilección evangélica. La opción no excluyente pero preferencial por los pobres, los débiles y los enfermos, afirma la Conferencia Episcopal Argentina, constituye una exigencia de la solidaridad. Solo ella puede dar respuesta a la urgente necesidad de justicia. Opción preferencial y solidaria que ha de movilizar a todo evangelizador, convirtiendo su estilo de vida y su anuncio en un mensaje liberador. Esta opción preferencial, unida al ejercicio activo de la solidaridad, constituyen el signo de la credibilidad de la evangelización nueva. Brotan del Evangelio y han de conducir a él. Para el cura brochero, su opción por los más necesitados no fue una postura ideológica ni estereotipada. Vivió austeramente y murió pobre, entregando la mayor parte de su tiempo a la atención de los enfermos, a ayudar a los indigentes y a buscar a los pecadores. Su ejemplo ilumina a quienes hoy desean seguir las huellas de Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres como signo de la auténtica evangelización. Por otra parte, la caridad pastoral implica una cierta manera de estar ante el otro y de relacionarnos con él. Por eso, puede ayudarnos a descubrir el tipo de relación que desde la caridad pastoral hemos de establecer a imagen de Cristo pobre con el que sufre. Los pobres no tienen, en este mundo, mayor necesidad que la presencia de alguien que les preste atención. La capacidad de prestar atención a un pobre es cosa muy rara, muy difícil. Es casi, o sin casi, un milagro. Casi todos los que creen tener esta capacidad en realidad no la tienen. La plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar ¿Cuál es tu tormento? Es saber que el pobre existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta pobres, sino como hombre semejante en todo a nosotros que un día fue golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha. Para ello es suficiente pero indispensable saber dirigirle una cierta mirada. Esta mirada es ante todo atenta, una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser al que está mirando tal cual es en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Convencido de que el testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la atención a las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños con los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones que contrastan profundamente con el egoísmo presente en el hombre hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio. El cura Brochero fue a Villa del Tránsito en el valle detrás de la sierra con una actitud fundamental de inserción y encarnación y una firme voluntad de inculturación. Él no implanta un modelo de iglesia preestablecido. más bien modela la novedad del rostro de la iglesia cuando la establece en su territorio. Nada de lo que ha hecho deja de tener la impronta cultural de su zona. En su acción evangelizadora ha jugado algunas cartas clave la promoción y la dignidad de todos los hombres y enfáticamente de la mujer. El diálogo y la sintonía con todos. El logro de la conversión de los corazones. La recuperación y la reconciliación del marginado. Una fundamental actitud de solidaridad o lo que es lo mismo el empeño constante por el bien común. La intimidad con la purísima y Jesús el divino capitán como motores de la fe la esperanza y el amor. Todo para que el evangelio la buena noticia de una salvación histórica y escatológica personal y comunitaria sea el único patrimonio de todos los hombres. Amén. Amén.